En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Y a ti, Señor Jesús. Cada palabra de Jesús es una enseñanza de un precio incalculable. Y este pequeño fragmento del Evangelio de San Lucas tiene enseñanzas a montones. Por ejemplo, uno quiere seguir a Jesús, distinto de los otros dos que vendrán a continuación. Uno quiere. Y parece que Jesús le pone freno. Te seguiré, le dice. Y Jesús le dice, bueno, pero ¿sabes dónde te vas a meter? Porque, mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Enseñanza. ¿Cuántas veces hay personas, me encuentro con personas, que tienen buenos deseos, buenas intenciones, que en un momento dado de su vida tienen un subidón de sentimientos, que se comerían el mundo? Y no solamente en el tema religioso. También, por ejemplo, en otras cuestiones buenas. Trabajar por la paz, por la justicia, ahora está de moda, por la naturaleza. Están dispuestos a todo, llenos de fervor, de entusiasmo. Pasa un poco de tiempo y de todo eso no queda nada. Jesús te dice, no prometas lo que no vas a cumplir. Claro, nadie sabe cuánto va a ser capaz. Pero sí tienes que saber que eso te va a costar. Que vendrán después de los momentos o de los días de entusiasmo, vendrán los días de frialdad, de aridez espiritual, de cansancio, de dificultades de convivencia. Y que será en esos momentos donde se tendrá que poner a prueba la honestidad y la sinceridad de aquel amor ardiente que tuviste. Entonces, tienes que estar dispuesto a pasar por esos momentos. Y si no, no te metas en la aventura. Cualquier tipo de aventura. No me refiero solo al seguimiento de Cristo o al sacerdocio. También al matrimonio. Y ni siquiera solo al matrimonio. Porque cuántas veces hoy se ve cómo muchachos se van a vivir juntos, un chico con su novia o una chica con su novio, se van a vivir juntos y al cabo de un tiempo no queda nada. Antes había la figura del noviazgo, donde dedicaban un tiempo a conocerse sin tener una relación sexual, sin vivir juntos. Hoy eso prácticamente ha desaparecido. Desde el primer instante tienen relaciones sexuales. Y después de un tiempo no se soportan. Y no han pasado por la iglesia, no se han casado, ya no son practicantes. Pero el hecho en sí es el mismo. Por eso, primera lección. Antes de tomar una decisión en nada en la vida, en cualquier cosa, tienes que ser consciente de que el efecto sentimiento pasará. Y que vendrán, por supuesto, momentos buenos, pero también momentos de avidez, de dificultad, y que tendrás que estar decidido a pagar el precio de la perseverancia cuando lleguen esos momentos. Segunda enseñanza de este Evangelio. Ahora es Jesús el que le dice a alguien, sígueme. Ha debido de ver en él cualidades suficientes como para decirle, vente conmigo. Y él le dice, tengo otra cosa que hacer. En este caso, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y bueno, enterrar a tu padre es una cuestión de poco tiempo. Bueno, en aquella época los entierros y los funerales, igual que existe hoy todavía en muchos países, eran muchos días y eran también fiestas. Había que recibir a los invitados, había que quedar bien. Y a veces lo que no se habían gastado en evitar la muerte comprando medicina, se lo gastan después en festejar la muerte, porque en realidad lo que menos importa es el difunto, sino que la familia quede bien. Esto existía y sigue existiendo. Jesús estaba de paso. Quien sabe cuando volvería a pasar por allí, cuando volvería a encontrarse con esa persona, quizá nunca más. Había que aprovechar esa coyuntura, esa situación. Sígueme. Se había encontrado con alguien que merecía la pena. No pongas excusas. Cuántas veces me he encontrado con muchachos que dicen, cuando acabe la carrera, bien, cuando acabes la carrera. Y cuando acabes la carrera, querrás quizá decir, ahora tengo que tener trabajo. Y cuando tengas trabajo, ahora tengo que... Entras en el mundo amplísimo de las excusas. Mañana, para lo mismo decir mañana, te lo pierdes. Te pierdes seguir a Jesús. Y todo eso no es más que una excusa para tranquilizar tu conciencia. El Señor te llama, tienes que decirle, ahora. No, vuelva usted mañana. No, cuando pase esto. El Señor te llama, tienes que decirle, ahora, Señor, me voy contigo. No sólo en el tema de la vocación sacerdotal o religiosa, sino también en la consagración espiritual, en la dedicación al Señor. No puedes decir, más tarde, ya me convertiré cuando sea anciano. Ya me convertiré cuando esté cerca de la muerte. Porque a lo mejor la muerte llega sin avisarte y te encuentras que estás en pecado mortal y te pierdes el ir al cielo. La última enseñanza de este fragmento de San Lucas. El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no es digno del reino de Dios. ¿Qué significa mirar atrás? Pues significa dejar, mirar aquello que dejaste. Tenías novia y te has metido en el seminario y ahora estás añorando a tu novia. Estás mirando atrás. Tenías unos proyectos, buenos proyectos, un trabajo, una familia. Los has dejado y ahora estás mirando atrás. Y eso hace que no estés ni atrás ni alante. No estás viviendo el presente y estás cerrándote la puerta para el futuro. Estás convirtiéndote en una estatua de sal. Una estatua que se deshace como se deshace la sal y que está muerta. Ni siquiera una estatua de hermoso mármol, una estatua de sal como le pasó a la mujer de Lot por mirar atrás. Vale para la vocación, pero vale también para el sacerdote, para la vida matrimonial. Porque también en la vida matrimonial puedes estar mirando atrás. Mirando atrás de otra novia o novio que tuviste. Mirando atrás de qué hubiera sido tu vida si no te hubieras casado y no tuvieras hijos a los cuales tienes que dedicarte. Mirando atrás, sobre todo en una etapa de la vida, especialmente en los hombres, en que miran atrás la época en que todavía no se habían casado y todavía podían salir o todavía podían tener relaciones sin estar ligado. Algunos dicen atado. Sin estar ligado, unido a una persona concreta, en el fondo, ese mirar atrás te está convirtiendo en un muerto viviente. Mira para adelante, mira el presente, mira para adelante e intenta construir lo que tienes todavía, posibilidades de construir, porque el pasado quedó detrás y no se puede volver a él. Que así sea. ¡Gracias!